Hola amigos, soy Nicolás. Hoy les voy a mostrar cómo iluminar el fondo a un logo hecho de dibujo o imagen en Photoshop. Así que como siempre, les dejo en la descripción el link hacia las imágenes. Yo lo que voy a hacer es crear un documento nuevo de 800x800. Estas imágenes son descargadas, bueno, resolución 72 dpi. Estas imágenes son descargadas de internet, por lo tanto, posiblemente ustedes tengan lo mismo. Y si tienen ustedes imágenes originales de mejor calidad, mejor todavía. En internet suelen haber cosas que no son de tan buena calidad, por muchas razones. Pero no importa, nos va a servir para el caso estas imágenes que tengo acá. Por ejemplo, acá tengo una imagen, acá tengo otra y acá tengo otra. Bien, como yo abrí un documento, cada imagen que voy lanzando sobre mi lienzo, tiene un icono ahí abajo que hace referencia a lo que sería objeto inteligente. El objeto inteligente es una forma de cuidar la imagen para que no se destruyan los píxeles. Yo acá toco control T y estiro lo que es el tamaño y trata de conservar la calidad. Si esto no fuese una capa inteligente, el píxel se va rompiendo. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la acción entonces. Primero voy a hacer la imagen A y después el resto. Vamos a alinsar la imagen A. Ahora saco la capa fondo, así no molesta. Y acá tenemos que este dibujo, que es un logo muy posiblemente, está hecho sobre un fondo blanco, como se puede ver ahí. Así que va a ser muy simple eliminarlo. Lo que voy a hacer para darme cuenta si está hecha bien o no el borrado, digamos, es crear un color uniforme. Vamos a poner un color azul, así más o menos. Y listo. Vamos a pararnos en la capa A, la voy a dejar por ahí arriba de todo. Y ahora simplemente con la herramienta de varita mágica, hacemos clic en un pedacito blanco por ahí y ahí ya podemos borrar. Mucha atención con esto. Acá hay una opción que dice contiguo y muestrar todas las capas. Bien, yo te voy a mostrar lo que pasa con estas alternativas. Si vos tenés esto activo, lo que vas a tener que hacer es ir seleccionando, acá sumando selección, parte por parte blanca, todo lo que querés borrar, como hice recién. Bien, y no me deja porque justamente es una capa, un objeto inteligente. Así que vamos a elegir estas tres capas directamente con clic derecho, rastrear las capas. Y ahora sí, ya podemos trabajar directamente. Como te decía, intento borrar y ahí sí borré todo lo que seleccioné. Pero realmente es un poco dolor de cabeza. Así que vamos a deseleccionar todo. Y fíjate que si destildo esto de contiguo y hago clic por acá en lo blanco, lo que le estoy diciendo es que me seleccione todo donde existe blanco en la imagen. Pero acá hay un pequeño problema. Porque podemos ver que existe blanco en parte acá del cuernito o parte de la boca. Esto realmente puede significar un poco dolor de cabeza. Así que la recomendación sería o trabajar de una forma precisa, punto a punto, como hacíamos antes. O como hice recién, bajar la tolerancia. Por ejemplo, a 10. Y otra vez hice clic en lo blanco. Y automáticamente me selecciona todo lo blanco que existe en la imagen. Pero esta vez con menos cantidad de tolerancia. Antes, como tenía una tolerancia de 32 promedio, me seleccionó más cosas. Ahora como lo bajé, me seleccionó menos. Que por lo pronto es todo el fondo que es uniforme en su color blanco. Veo que hay algunas zonitas como esta que está acá. Que está marcada y la voy a desmarcar porque realmente no me sirve. Bueno, y acá empiezan como los problemas. Ahí se puede ver que ese pedacito no quedó. Podría volver y hacer menos tolerancia. O directamente acá con la máscara rápida. Que te recomiendo ver un video al respecto. Desmarcar lo que no quiero que me tome. Que era justo solo ese pedacito. Así que no hay mayor problema. Perfecto. Tocamos suprimir. Y ya tenemos la primera imagen lista. Ya está. Pueden quedar algunos detalles que se pueden retocar como veíamos recién. O si preferís usar la herramienta varita mágica como te mostraba al principio. Sin esto. Con 32 como se usa habitualmente. Tal vez es inclusive mejor. Paso a paso elegimos todos los pedacitos que queremos. Borramos y chao. No nos hacemos más historia. Bien. Podríamos refinar esos bordes con la goma. Pero hasta acá la imagen está bien. Número uno. Número dos. Ahora sí nos ponemos ya más complejos. Esta imagen tiene un fondo ya que es un poco más complicado. Y pueden aparecer así porque puede ser un detalle de marca de agua. O bueno simplemente es parte del diseño. Pero lo que nosotros queremos es solamente este pedazo de forma. Podríamos trabajar con varias herramientas. Pero nosotros como somos los piolas del Photoshop vamos a hacer lo siguiente. Mirá. Creamos una capa de ajuste nueva. Y vamos a elegir la capa de ajuste de tono de saturación. Y crear una capa de recorte así. Listo. Y también vamos a crear una capa de niveles. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a editar la de tono de saturación. Vamos a bajarle la saturación. Y lo que me interesa que veas acá es que lo que vamos a trabajar es con los contrastes. Por eso le sacamos la tonalidad para que no nos moleste. Y acá con los niveles vamos a ajustar los blancos, negros y grises. Para tratar de eliminar el fondo que realmente nos está molestando y distrayendo. Tratamos de ajustar esto para que quede lo más pleno posible. Nos importa que el reborde que está como por fuera de la imagen es lo que quede lo más contrastado posible. Porque es lo que vamos a tratar de seleccionar. Vamos a ver en un punto que nos quede bien. Yo calculo que por ahí puede andar bien. El contraste me parece bueno. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora es de vuelta con la varita mágica. Vamos a importante acá decirle muestrear todas las capas. Para que nos tome el clic como si todo el documento fuese una capa sola. Para esto es importante sacar el relleno este de color así no lo toma. Y ahora sí hago clic en lo negro. Y automáticamente ahí sí la selección es bastante precisa. Se puede ver que acá me tomó una parte. Pero bueno esa no me va a interesar. Ahora la vamos a eliminar. Listo. Vamos a sacar estos ojitos de estas capas de ajustes. Y en la capa B vamos a crear una máscara. Y vamos a invertirla. De imagen, ajustes, invertir. Para que el blanco sea negro, el negro sea blanco. Y listo. Nos quedó bien. Ahora lo que podría hacer es con el pincel en negro. Ahí está. Borro el excedente que no me interesa mantener. Y ya está. Ya tenemos ahí la imagen totalmente recortada. Podríamos darle algunos ajustes. Pero por cómo es la imagen está perfecto. Ahí pongo el fondo y fíjate el contraste que tiene. Está increíblemente bien. Y esta ya era o es complicada por ese fondito que te estoy mostrando ahí. Y por último, pero no menos importante, tenemos este tipo de imágenes muy muy típico de contraste blanco y negro. Que te voy a mostrar otra herramienta diferente porque vamos a hacer esto. Mirá. Vamos a tomar la herramienta de varita mágica. Vamos a hacer una selección. Y acá tenemos las diferentes alternativas. Yo tengo acá lo de contiguo seleccionado. Que solamente selecciona de donde hago clic. Que elija todo lo parecido al color desde donde hice clic. Si hago clic acá y todo se parece a blanco, selecciona todo ese pedazo. Pero por dentro hay más imagen blanca. Vamos con el primer paso. Borro y listo. Ya tendríamos en este caso, en teoría, la imagen recortada, como se puede ver ahí con el fondo, lista para utilizar. Pero qué pasa si yo quisiera eliminar en realidad todo lo que es blanco. ¿Sí? Mirá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver atrás. Control D para deseleccionar. Toco Control J para hacer una capa duplicada. Y en este primer caso, lo que te dije. Borramos el fondo. Ya está. Y en este segundo caso, lo que vamos a hacer es. ¿Qué pasaría si hago esto? Selecciono acá. Borro. Listo. Y mira qué pasa. Tengo ciertos bordes blancos que son un poco molestos. Si sigo utilizando la herramienta de varita mágica. Porque el blanco está muy pegado a esa zona negra. Así que, lo mejor para este caso sería lo siguiente. Voy con Control Z para atrás. Control D para deseleccionar. Y parado en la capa de esta capa, lo que hago es ir a selección. Gama de colores. Elijo por acá el color blanco. La tolerancia por ahí por 100 no está mal. Ahí está bien. Listo. Y ahora sí. Esta herramienta lo que hace me permite elegir todo el color blanco dentro de lo que fue esta capa. Así que simplemente toco el de suprimir. Y ahí se puede ver que el borrado fue mucho mejor. Nos quedó un poco de negro. Vamos a volver. ¿Por qué no? Vamos a ir otra vez a gama de colores. Tocamos por acá el blanco. Más tolerancia. Y acá sí. Vamos a pasarnos un poco. 180. Borramos. Control D. Y ahora lo va tomando cada vez mejor. Ahora, un truco. Porque esto puede ser de que tengamos que estar un rato hasta que quede bien bien recortado todo lo blanco del negro. Mira. Este recorte que hicimos fue bastante preciso. Bastante bueno. ¿Y qué voy a hacer? Acá va un pequeño truco. Voy a bloquear los píxeles transparentes. Es decir, que le voy a decir que si yo quiero pintar, por ejemplo, acá. Quiero pintar con negro por acá, no puedo. Porque estoy bloqueando los píxeles transparentes. Solamente puedo pintar donde existen píxeles, por acá. Entonces, fíjate lo que estoy haciendo. Yo, acá me quedaron algunas zonas blancas porque estaba muy mezclado con lo negro. Y con esto lo que estoy haciendo es teñir todo de negro. Entonces, ese rebordecito blanco ya no me molesta de esta forma. Lo ideal sería, en vez de estar pintando como estoy haciendo yo, directamente venir a edición, rellenar y rellenar con un color negro. O en mi caso, como lo tengo, de color frontal acá adelante, que me rellene con color frontal todo. Y como todo es donde existen píxeles, listo. Mira. Ahí está. Ya tenemos. Impresionante. Sin palabras. Y puedo ponerlo de la forma que yo quiera. ¿Sí? Así que listo. Tenemos esas tres o cuatro alternativas con esos truquitos que te digo. Las capas de ajuste y esta forma de selección y de pintar con los píxeles transparentes. Muy increíble. Mira. Ahí. Te lo dejo por así. Y te voy a decir un truco más. Ya que estamos. Y si tenés tiempo, obviamente. Mira esto. Poneme atención. Vamos a activar todas las capitas. Estas que no nos sirven más las vamos a tirar acá al cesto de basura. Estas que están acá también. Porque lo que queremos es crear esta sensación transparente. Aplicamos la máscara para que solamente. Ahí te lo muestro. Para que solamente quede este pedacito. Porque el resto no nos interesaba. Y vamos a ponerle a esta calavera. Calavera. ¿Por qué no? A este. A la C vamos a poner oso. Oso. Así nomás. A este. Oso blanco. Oso blanco. Ahí está. Y a esta. Es una especie de, bueno. Calavera con cuernos. Cuernos. ¿Por qué no? No importa. Bien. Y lo que te quiero mostrar es lo siguiente. Tenemos nuestras cuatro capitas. Y lo que podemos hacer ahora es crear un archivo para cada una de estas capitas. O sea. Lo tradicional que sería ir a archivo. Guardar como. Y guardar el png. Para que mantenga la transparencia. De cada archivo. Ahora mire lo que hago. Voy a exportar. Y le voy a decir que me exporte las capas a archivos. Entonces listo. Le voy a decir que me exporte todas las capas estas al escritorio. El escritorio. Aceptar. Listo. Como png para que me conserve la transparencia. Importante dejar esto de incluir el perfil de color. Para que no tengas problema con lo que es RGB indexado y demás. Conservar la transparencia. Y que me recorte las capas. Es decir. Que si me guarda esta imagen de calavera. Todo lo que es pixel transparente. Que pueda recortar lo más que pueda. Así no quedo en archivo grande. Sino que queda bien recortado los límites. Le doy ejecutar. Esperamos unos segundos. Que Photoshop exporte. Renderice todo esto bien. Y listo. Te voy a mostrar. Como queda entonces el resultado. De esta forma de guardado. Que me parece mucho más práctico. Que ir haciendo. Archivo por archivo. Y nada. Te volvés un poco chango. De paso te voy diciendo. Que en el canal. Hay otros videos. De como guardar. Tipos de archivos así. De png. Y con transparencia. Que son súper útiles. Y son complementarios. A todo esto. Más las herramientas de recorte. Si. Listo. Mirá. Ya se hizo. Vamos a comprobar entonces. Minimizo acá. Y efectivamente. Mirá. Acá tengo uno. Acá tengo otro. Acá tengo el otro. Y por acá tengo el otro. Y encima. Quedó el nombre. De la capa. O sea. Dice 0001. Porque fue el número de renderizado. Oso blanco. PNG. Listo. Acá tenemos todos los archivos. Que si yo los puedo lanzar acá en Photoshop. Y se me va abriendo como archivos individuales. Y ya está. Listo. San se acabó. Bueno amigos. Espero que les haya servido. Los invito a suscribirse. Ver otros videos que están en el canal. Que son súper útiles. Que les pueden servir para sus proyectos. No dejen de estar atentos a los próximos videos de efectos y montajes. Que voy a estar subiendo. Y bueno. Obviamente. El resto de herramientas que tenemos un montón. Para. Que tengo un montón para contarles. Y contarles un montón de secretos al respecto. Así que bueno. Nos vemos la próxima. Y chau. Chau.